Han sido, dice Juan Viva, semanas difíciles para la formación que lidera, pero el PP ha estado a la altura de las circunstancias. Decía esto el presidente en referencia al caso Loma Colmenar. Sin mencionarla directamente, sí ha tenido un recuerdo para Rabea Mohamed y Susana Román, diciendo que son personas que están en el corazón del partido. Ha recordado que fue el propio PP el que denunció los hechos ante los tribunales, aunque eso, dice, les ha valido a los populares presiones, insultos y abucheos. Y también quiero deciros que lo estamos haciendo bien, de manera correcta, y lo hicimos bien hace cerca de dos años, cuando resulta que denunciamos ante donde debíamos, es decir, ante los juzgados, unas prácticas que considerábamos presuntamente irregulares. Lo hicimos nosotros. Y también defendimos un procedimiento para la adjudicación de viviendas inequívocamente transparente, inequívocamente objetivo, inequívocamente independiente, de cualquier tipo de influencia. Lo hicimos y lo volveríamos a hacer cualesquiera que fueran sus circunstancias. Pero conviene recordar que estuvimos casi solos y que tuvimos que aguantar, por defender este proyecto objetivo y independiente, presiones, amenazas y abucheos. Viva se ha referido también a otra serie de cuestiones antes de presentar al portavoz nacional Rafael Hernando, parafraseando a los conocidos programas Tu cara me suena y tú sí que vales. Afirma que el resultado de este Congreso no condiciona para nada la candidatura popular de cara a las elecciones autonómicas de 2019, pero considera que el PP volverá a ganar esos comicios porque volverá a presentar la mejor lista. También se ha referido en términos elogiosos a la reelegida secretaria general Yolanda Bell. Pero es verdad que yo no le he podido dar lecciones a Yolanda de nada. En cualquier caso, si me consideraras maestro de algo, también te puedo decir que en este caso la discípula ha superado con creces al maestro. La aludida era la primera en intervenir. Recordaba cómo ella se afilió a la formación conservadora siendo aún menor de edad y afirma que casi 25 años después no se arrepiente de aquel paso. Hace muchos años, como decía, decidí, bueno voy a decirlo, hace ya casi 24 años que decidí acercarme a un partido por muchos motivos y entregarme en cuerpo y alma, con mis defectos y mis virtudes, con todas mis limitaciones, a un partido. Hoy, después de todos esos años, después de compartir tantas cosas con vosotros, digo fuerte y claro que me reafirmo, que no me equivoqué, que estoy orgullosa y que siento el mayor honor del mundo de pertenecer al Partido Popular. Cerró el acto el portavoz nacional de los populares en el Congreso, Rafael Hernando. No somos los de Podemos, somos los de Hacemos, dijo al margen de mostrar su preocupación por la situación interna en el PSOE. En relación a Ceuta, dijo que está entre las grandes ciudades de España y Europa, anunció que Juan Bravo defenderá parte de los presupuestos generales del Estado para 2017 y apostó por unas fronteras seguras. Por eso la inmigración tiene que ser un fenómeno que esté controlado y que esté controlado en fronteras y que sea capaz de venir a España cuando tenga una posibilidad de integración. Y eso pasa cuando hay empleo, cuando hay políticas económicas que sirven para generar empleo. Entonces hay más personas que pueden venir a España porque la forma de integrarse en España es precisamente a través del empleo. Y por eso creeremos que la inmigración sea un proceso ordenado para que los que vengan no vengan saltando vallas ni rompiendo fronteras, vengan ordenadamente, que es como tienen que venir cualquier persona que quiera venir a nuestro país. Los dos momentos más emotivos fueron con el recuerdo de Hernando Álex, delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, que provocó una cerrada ovación, al igual que una imagen de la exalcaldesa valenciana Rita Barberá en un vídeo proyectado previamente a los parlamentos finales del conclave popular.